Saben, ultimamente me he dado cuenta que he vivido gran parte de mi vida llorando a las fotos, a recuerdos y queriendo volver a vivirlos. He pasado noches temiendo el futuro, preguntándome si cumpliré mis sueños, si llegara a dejar un mensaje positivo al mundo, y si seré recordado no por lo que gané, sino por lo que ayudé. He estado viviendo entre el pasado y el futuro y me he olvidado de vivir el presente. Me he perdido de tantos hermosos paisajes por estar cegado por los que vi y por los que veré. Me estoy dando cuenta que me olvidé del hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.